hola mis hermosas creativas vamos a realizar un hermoso florero así que voy a comenzar recortando un círculo con un diámetro de 12 centímetros voy a utilizar también este cartón corrugado así que voy a tomar lo que es la medida para poder rodear todo el círculo lo voy colocando de esta manera y voy a marcar hasta donde voy a necesitar el cartón corrugado una vez no ha quedado así la base me ha quedado de 37.9 centímetros con un lateral de 15 centímetros y otro de 45 los uno en con un corte diagonal como se ve y vamos a unirlo a nuestro círculo con silicón lo coloco justo en la orilla y voy a continuar enrollando hasta formar nuestro cilindro o florero igualmente con silicón caliente vamos a cerrar lo que es el lateral y desde aquí mira qué bonita forma ha tomado ahora lo vamos a pintar en color blanco con pintura acrílica aquí nos está ayudando mi hija es también muy inquieta le gustan las manualidades así que aprovechando el tiempo que tenemos ahorita disponible en casa pues nos hemos puesto hacer alguna cortococita y aquí se ofreció a ayudarme a pintar y pues bueno es una manera de pasar un tiempo juntas y de que vaya aprendiendo también un poquito de eso de las normalidades que yo lo recomiendo también mucho porque aparte de que es un hobby bastante entretenido y que nos puede ayudar a muchas cosas para decorar nuestra casa reutilizar algunos materiales ayudar un poquito al planeta reciclando pues también nos puede servir como una terapia de distracción para pasar el tiempo para convivir con nuestros familiares con nuestros hijos y vamos a aprovechar el tiempo de una manera saludable así que pues aquí estamos compartiendo un tiempecito ella me está ayudando a pintarlo y lo estamos haciendo con pintura acrílica en color blanco también lo vamos a hacer por la parte interior ¡Gracias! 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 y bueno una vez que hemos terminado con este paso y que ha secado la pintura vamos a añadirle un toque de color y simplemente vamos a utilizar también pintura acrílica en color verde agua la he diluido precisamente con agua y simplemente la voy a colocar hasta la parte de la orilla y voy a dejar que literalmente escurre la pintura y quede de esta manera como puedes notar se ve donde va escurriendo el agua y este mismo proceso lo vamos a aplicar también con otro tono que es color azul y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo vamos a ir aplicando la pintura y van a ir quedando de manera alternada como ves que estoy dejando espacios en blanco porque en esas partes vamos a colocar el color azul lo vamos a ir haciendo de esta manera encimando un poquito con las partes verdes para que se vayan entremezclando un poquito y aprovecho este breve espacio para agradecerte a ti que ya te suscribiste y que también me has ayudado a compartir el canal si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal y que me apoyes compartiéndolo con al menos 5 personas para llegar a más creativas como tú y como yo bueno y aquí te muestro como ha quedado el trabajo ya he terminado de pintar con la pintura que ha quedado en esta forma a lo mejor es un poco extraño pero bueno se me ocurrió hacerlo de esta manera y siempre es bueno experimentar para encontrar cosas diferentes ahora le vamos a decorar la orilla con estas rosas que me ha encantado estarlas trabajando las hago en papel crepe tengo un tutorial aquí en el canal de cómo se realizan así que también puedes pasar a checarlo en la caja de descripción voy a estar dejando el enlace para que lo visites y veas cómo se realizan son muy fáciles, muy sencillas y como ves lucen preciosas y nos pueden ayudar en muchísimas manualidades para terminar o complementar la decoración así que aquí yo lo estoy utilizando de esta manera y las vamos a ir colocando una al lado de la otra hasta terminar hasta la punta de lo que es nuestro florero bueno y una vez que he terminado de pegar nuestras rosas lo que vamos a hacer es complementar la decoración utilizando este listón que es como transparente, tiene una textura también muy particular y simplemente lo estoy pegando con silencio caliente entre las rosas de esta manera ahora te muestro lo que es el listón lo he cortado en un tramo de aproximadamente 10 centímetros y en las orillas le he cortado en forma de zig zag haciendo como unos piquitos y simplemente por la parte del medio lo voy a torcer y lo voy a doblar a la mitad y lo vamos a pegar ya con silicón caliente tal como lo estás viendo y de esta manera tan sencilla vamos a continuar colocando otros trocitos más de lo que es nuestro listón de la misma forma torcemos, doblamos y pegamos con el silicón caliente así vamos a continuar hasta la parte superior y como ves ha sido una manera muy fácil y muy sencilla de realizar un florero muy lindo para decorar nuestra casa para poner nuestras flores y darle un toque de luz y de alegría al espacio donde lo vayamos a colocar con pasos muy sencillos, materiales sumamente económicos y fácil de adquirirlos vamos a realizar una manualidad muy bonita, muy fácil, muy sencilla pero que va a decorar bastante donde la vayas a utilizar así que aquí ya estamos llegando casi al final y una vez que terminemos de colocar todos los trocitos de listón habremos terminado nuestro precioso florero que va a lucir muy bonito yo espero que te haya gustado mucho con esto estamos concluyendo nuestro trabajo nos queda de esta manera yo le he colocado estas flores naturales y bueno, este es el resultado así es como queda, espero que te haya gustado gracias por acompañarme en este tutorial te espero en un próximo si eres nuevo por aquí te invito a que me regales un like te suscribas y compartas el video muchas gracias, yo me despido nos vemos hasta una próxima ¡Adiós!